No me importa que hayas perdido tu virginidad, Yoko. Yo te sigo amando igual. ¡No! No es tu tesorito la razón por la que me gustas tanto. ¿Tesorito? ¡Eres alguien despreciable! ¡Todos los hombres son igual de pervertidos! ¡Quiero que me digas que fue la que te hizo el favor de romper tu sello! ¡Ay, perdóname! ¿Ves como si cambiaste? ¡Te asusta a la mujercita! ¡Ya cállate! Justo por esto yo la quería salvar. ¡Idiota! ¡Ya te dije que sigo siendo virgen! ¿Me dijiste idiota? ¡Tú eres la idiota! ¡Y te dije idiota porque lo eres idiota! Veo que no hay lugar para mí en este grupo. Mejor no interfiro en sus cosas.